Hola y bienvenido a Más Que Rico, hoy te enseño a hacer Papanazi Rumano Para esta receta vamos a necesitar Queso fresco de vaca Harina Bicarbonato Sal Azúcar de vainilla Huevos Ralladura de naranja Ralladura de limón Nada de cocinar Y mermelada de cereza Primeramente añadimos 500 gramos de queso fresco de vaca en un bol Luego le agregamos 2 huevos medianos Una pizca de sal 30 gramos de azúcar de vainilla La ralladura de un limón También la ralladura de una naranja Y ahora lo mezclamos todo, primeramente con una cuchara grande o una espátula y luego con las manos Ahora le añadimos una cucharadita de bicarbonato Tamizamos y agregamos 300 gramos de harina Y así es lo que vamos a hacer Y así es que ya estamosando un interés 2-6-6-7-0-3-6-4-6-6-6-7-6-7-5-6-7-6-6-6-7-6-6-7-6-6-7-6-7-6-4-6-6-4-7-7-$ etc. Una vez llegado a este paso espolvoreamos harina en la mesa y amasamos con las manos. Ahora hacemos de la masa un cilindro y la vamos picando en porciones. El grosor dependerá del tamaño que ustedes desean el papanasi. En este caso lo voy a hacer un poquito gordo ancho porque bueno quiero que me salgan grandes. En este caso voy a separar dos porciones y voy a dejar cuatro. Más adelante les explicaré por qué. Cogemos estas porciones de masa en forma de rodajas y hacemos algo parecido a un donut. Música Ahora cogemos las dos porciones que antes habíamos separado y en vez de hacerlo en forma de donuts hacemos unas bolitas de manera que coincidan más o menos con los huequitos que le hemos hecho a las otras porciones parecida a donuts. Para que queden así de esta manera que es lo que será nuestro papanasi. Música Ahora ponemos aceite en una sartén a fuego medio alto y lo dejamos calentar bien. Música Música Añadimos los papanasi y los dejamos freír bien hasta que queden dorados. Más o menos tardará un minuto por cada lado. Música 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 Una vez que tengan este color ya están listos pues lo sacamos y agregamos el resto. Música 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 Una vez listos les agregamos nata de cocina con 15% de grasa. Música Música Ponemos la bolita encima. Música Le agregamos nata también. Música Y por último mermelada preferentemente de cereza. Música Ahora solo queda disfrutar de esta deliciosa receta papanasi rumana. Música 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 Música